Rodrigo Solís asumió la presidencia de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur en Pérez Celedón y afirma que dará continuidad a todas las iniciativas que se están gestando en la organización como parte de un equipo de trabajo que tienen en la Junta Directiva. Bueno mire, yo estoy reasumiendo la presidencia porque yo fui presidente desde 1999 hasta 2004 entonces ahí hubo un impasse y hace un mes asumí la presidencia. Esto de la presidencia no es para uno solo sino es para un grupo, como grupo colegiado es una Junta Directiva conformada por nueve miembros. Uno lo que hace en esto es tratar de dirigir expectativas importantes porque el proyecto como tal de la Cámara es muy amplio, siempre dirigidos a lo que es el desarrollo del sector y de los asociados como tal. Estamos dispuestos a seguir impulsando los proyectos que hasta el momento tenemos que son importantes para fortalecer al sector y al asociado como tal. Precisó que sin duda un proyecto estrella es el fondo ganadero. Por medio de este ya tienen 1.450 animales, pero la intención es llegar a tener unos 6.000 en este 2018. De acuerdo con Solís, esto permite ayudar a los asociados, ya que es un sistema de ganado a medias. Se trabaja con recursos propios de la organización y para ello hasta se hizo un préstamo con una entidad financiera. De esta manera también se permite incrementar el ato en la zona. Bueno mire, hace un año volvimos con un proyecto de fondo ganadero que es quizás el proyecto más importante en este momento porque le estamos ayudando a nuestro asociado a crecer, todo nuestro asociado que tenga capacidad ociosa en sus fincas puede aprovecharse de este proyecto y esto le va a generar recursos al asociado como tal y el respaldo que le da a la organización también para que pueda seguir desarrollando proyectos como este y otros más. El presidente de la Cámara indicó que esta es una forma en que los ganaderos puedan aumentar la producción en sus fincas. Eso se genera por una serie de condiciones económicas. El acceso a financiamiento para estos sectores ha sido difícil. Venimos hablando de banca de desarrollo hace años, pero esta famosa banca de desarrollo no llega a estos sectores. Las razones yo no las tengo para decirlas, pero si hay un entramamiento para poder financiar a estos sectores. Nosotros fomentamos mucho el fondo ganadero porque la Cámara tiene una actividad que es la principal, que es la subasta y que requiere de ganado para funcionar. Es la arteria principal que le genera a la Cámara recursos y por eso también fomentamos esa parte, aparte de otros proyectos importantes que seguimos apoyando. La Cámara tiene más de 800 asociados en diferentes partes del Cantón. La Cámara tiene más de 800 asociados en diferentes partes del Cantón. La Cámara tiene más de 800 asociados en el centro, pero la Cámara tiene más de 얼굴 también. La Cámara tiene más de 18 a 1000 a 3000 a 1000 a 1000 a 1000 a 1000 a 300 a 1000 pants forever l